Saludos a todos. A través de este video quiero mostrarles cómo es que pueden ustedes ver la realimentación de qué hacen sus docentes desde preescolar a primaria respecto a las evidencias que han estado subiendo estos días. Lo primero que todo es que estamos en Teams, ¿sí? Y esta parte de Teams vamos a irnos, perdón las notificaciones, a cualquiera de los grados donde tienen a su hijo, si es desde preescolar hasta primaria. Entonces ustedes saben que para poder ver las evidencias se va en la parte de archivos y en archivos tienen las carpetas. Si ustedes están en celular no aparece esta barrita, ¿sí? Sino que simplemente aparecen los archivos de manera, es como un visor, no pueden editarlos, solo pueden verlos. Por eso es que en celular se agregó una pestaña, porque para verla tienen que darle clic a más o more y se despliega donde dice para subir tareas. La primera vez que lo usen va a pedirle su usuario y contraseña, el correo de educamos, perdón, el correo de educamos y luego su usuario y contraseña y ya con eso lo van a poder ver. Si en algún momento ven que aparece esto como un error, solo usamos la función de recargar y cargan las carpetas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Se van a la carpeta de su hijo y dentro de la carpeta de su hijo van a ver que hay una pestaña, perdón, hay un archivo que se llama feedback. Este archivo de feedback es donde se irán colocando los comentarios que sus maestros, que los maestros hacen de las evidencias y del trabajo de sus hijos. Es dentro de este archivo que al darle clic ustedes pueden ver qué comentarios ha hecho el maestro respecto al trabajo de su niño. Es normal que cuando ustedes le den clic a verlo, aparece como una especie como de contraído, aparece de esta forma. Por eso es que necesitan darle clic a la fecha para que al darle clic a la fecha se desplieguen las materias. Este proceso funciona igual en iPad, voy a hacer un video rapidísimo en iPad solo para mostrarlo, pero es básicamente la misma lógica. Ustedes tienen que tocar la flecha para que lo despliegue. ¿Y qué es lo que ven dentro de cada comentario? Ustedes ven lo que la maestra ha puesto sobre las tareas. Si hay algo que está bien, si hay algo que mejorar, si hay algo que pueden trabajar. Aquí, por ejemplo, la felicitan por su buen trabajo. Todos esos comentarios son reales, o sea, no hay un algoritmo de inteligencia artificial que lo haga. Son maestros dedicando su tiempo a emitir juicios para la mejora en el aprendizaje de sus hijos. En este sentido, pues me atrevo a anticipar que como hay un archivo y ese archivo está ya resumiendo toda la parte de los trabajos de sus hijos, en vez de estar subiéndolos a las carpetas y dentro de la carpeta ir colocando los archivos como van, vamos a tomar aquí el caso, lo que le vamos a pedir es que abran ese archivo de feedback. Nos interesa que también ustedes puedan ver cuál es ese proceso. Hay algunos papás y de verdad que les animamos por esa proactividad y que bueno, han hecho carpetas para ir ordenando el trabajo, pero dado que estamos incluyendo ya esta última parte en este proceso de adecuaciones, pues lo que les vamos a animar es que ingresando a la carpeta de feedback directamente, ya no solo vean los comentarios, sino que dentro de las carpetas que están de las materias, ustedes pueden agregar ahí directamente las evidencias. Es decir, utilizando este botón de editar, aquí para el caso estoy en la computadora, lo voy a editar en Teams y eso me va a permitir que este archivo que abrí yo lo pueda editar. Así que me podría ir a la pestaña de inglés, la de matemáticas y así de esa manera poder aquí directamente insertar la foto, colocar el video, ¿para qué? Para que el maestro pueda directamente revisarlo. Noten como de nuevo al estar acá por defecto la pestaña está contraída, así que hay que abrir el panel de navegación. Yo me podría ir a inglés, si la tarea fue de inglés. Y aquí abajo agrego una página. Al agregar la página, se pone por defecto Página sin título. Ustedes colocan el nombre de la tarea. Y aquí insertan la foto. Noten como la idea de esto también es facilitarles, porque ya una vez están aquí dentro, le pueden dar clic a Insertar y agregan la imagen directamente de la computadora. O se va a abrir la cámara. O pueden agregar una nota de audio, si así se los pidieran. U otros medios. Al agregarlo directamente aquí, ustedes ya lo están ordenando. Y no hay límite de páginas. Lo importante para nosotros en este momento de transición, de verdad, por un lado no queremos complicar las cosas. Pero sabemos que a medida que crezcan las evidencias, va a haber mucho más trabajo. Y todos esos trabajos, pues si solo están en la carpeta, va a ser un doble trabajo para ustedes ordenarlos, luego calificarlos y luego revisarlos. Por eso es que nos hemos animado en este proceso a pedirles que, al ingresar a la pestaña, al folder de su hijo o hija, ustedes abran la pestaña de Feedback. Y que ya sea dentro de la pestaña de Feedback, que directamente inserten las evidencias. Noten que si aparece esto, le damos Editar. Y cuando vean el video de cómo es que se ve la realimentación de los maestros a ustedes en iPad, van a ver que cambian un poquito los pasos, pero es básicamente lo mismo. Entonces, con esto en mente, les animamos a que se den una vuelta en ese archivo personal donde los maestros han estado subiendo los comentarios y evaluaciones de sus trabajos, pues para ir cerrando ese círculo, donde lo que buscamos es generar aprendizaje, aunque estemos en la distancia. Saludos a todos.